y bueno amigos estamos acá en general safety safety o un lugar donde venden equipos seguridad aquí venimos con unos amigos como estamos bueno acá le vamos a hacer presente un una pequeña ayudita que es gracias guantes si esto lo puedes distribuir como ustedes quieran correcto ahorita vamos para la zona de occidente vamos acá para la zona de huayua vamos a pasar a santana vamos a pasar a tepecoyos a ciudadarse al congo y a zapotitán a dejarles guantes que es lo que la gente está esperando en este momento como son los guantes la mascarilla y los lentes queremos agradecerle a todos nuestros amigos compatriotas que están allá en nuestro en este gran país de eeuu y el mundo entero por esta ayuda que nos están haciendo llegar gracias gracias muchas gracias los elementos de comando de salvamento se lo agradecen se lo van a agradecer siempre porque con esto usted va a estar salvando una vida va a estar ayudando a proteger a los miembros para que no se puedan contagiar de este virus que hoy por hoy es la muerte y si alguien desea donar o colaborar a qué número pueden llamar mira si ustedes desean colaborar pueden hablar al 21 33 0000 21 33 0000 que es el conmutador de la institución o a los teléfonos personales de que es el mío que es el 78 55 59 61 repitiendo más 503 ok ok 503 78 55 59 61 son son los teléfonos que ponemos a disposición por cualquier situación que usted desea hacer algún contacto desea hacer alguna donación o desea contribuir para que los voluntarios los miembros de los comandos de salvamento podamos seguir trabajando en esta en este problema de calamidad que hoy tenemos y dan comprobante de ingreso claro claro la institución hoy tú nos dices esto vamos a tener un comprobante el día de mañana aquí está el señor tesorero la persona que le para el comprobante a ustedes porque para que todo quede totalmente transparente cuentas cabales amistades largas claro 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 así que sí igual si hay alguien que también pueda tener verdad insumos como mascarillas guantes alcohol gel que quieran donar a la institución porque es necesario ahora así que no lo puede entretener más porque yo sé que van rápido el verdad pero bueno también se pueden acercar a cualquier delegación o base de comandos de san malmato y pueden llevar los insumos más claro claro así es pueden si la gente vive tiene parientes en la la unión en san miguel en huayúa en cualquier parte del país las 30 seccionales de nosotros están abiertas y dispuestas para poder recibir su ayuda para poder recibir esa esa tan es importante donación que usted nos va a hacer para poder seguir ayudando para poder seguir tratando la manera de disminuir la cadena de infección que ahorita hay en el país algunas palabras mi estimado no realmente agradecemos el apoyo que la gente está dando y que realmente llega la ayuda donde tiene que llegar pues y esto va es primera vez que estamos enfrentando algo así y me imagino que va para largo y hay que tomar las medidas el que no tiene nada que hacer afuera pues quédate en casa como dice y tratemos de cortar el virus que se siente transmitiendo y agradecer mucho a la gente que ha aportado un dólar que den es una gran ayuda para que salgamos adelante en esta situación de emergencia bueno ya saben también bueno gracias tenis por apoyarnos verdad así que si alguien quiere colaborar tenis es un contacto también que nos puede servir para orientarnos a dónde conseguir estos insumos verdad así como ustedes ahorita están viendo nosotros nos hemos apersonado lo que general safety de que son los encargados de importar los insumos a del nacional para las empresas mayoristas entonces por eso es que hemos venido acá porque aquí todavía hay en reserva y como somos una institución venimos muy orgullosamente a representar y solicitamos la aprobación de ellos nos vendieron nada más las nueve cajas esto no no es realmente a nivel de empresas lo están limitando más lo están racionando pero tratándose de como una institución de socorro verdad ellos hicieron la excepción de darnos podernos vender un poquito más creo que todavía hay un par de cajitas que nos pueden dar nada más pero y de ahí no tenemos que esperar 15 días para el nuevo pedido así que bueno no hay nada más que decir verdad bendiciones a todos y aquí estamos los comandos de salvamento para ayudar a la gente que lo necesita bueno y en las redes sociales como aparece bueno en las redes sociales ahí aparece comando de salvamento nos puede buscar como salvamento punto org ahí está toda la información que está subiendo la página principal de ahí está alerta comando de aparece en el facebook como formando gestión hay muchas formas de poder ayudar bay en las redes sociales sólo ponen comandos solamente le va a aparecer una infinidad de líneas para poder ayudar en esos momentos ustedes están autorizados a atender casos como accidentes de tránsito verdad qué tipo de emergencia están cubriendo mira estamos la emergencia rutinaria de todos los días de todas las accidentes de tránsito hoy han disminuido por la situación en la cual nos encontramos pero han aumentado los casos febriles que por ejemplo en la noche cuando se dan más la persona no puede salir la persona las calles están totalmente solas las personas necesitan ser trasladadas a un centro asistencial ahí cuando la institución más cubre emergencia más está pendiente pero hay que decirle también a todo el mundo de que las peticiones que nosotros le hemos estado haciendo al presidente que le hemos estado haciendo al gobierno de que el día de ahora el cen el cen es es una una línea de centro de emergencia médica que tiene que ver bastante con la salud de nuestro país hoy me estado llegando un whatsapp donde nos piden a nosotros de que 10 elementos para el día de mañana en principalmente en 2 en 2 capacitaciones que se va a dar una de 8 a 12 y otra de 1 a 4 la capacitación que se va a dar es con relación cómo se va a poner el traje cómo va vamos a tratar la manera de no contaminarnos y como la ambulancia que tiene que todos los perfiles tiene que ser para tratar la manera de desinfectar la entonces yo creo que ya nosotros vamos a comenzar ya a empezar a trabajar directamente con aquellos casos sospechosos del día de mañana porque eso es lo que le hemos pedido nosotros al centro coordinador le hemos pedido la capacitación para esta gente y el equipo el equipo para para nuestro personal que solamente van a ser para 10 compañeros que van a tener el equipo y vamos a dar la ambulancia para que estén porque una especializada sólo para eso correcto eso ahí comenzamos nosotros lo que comenzamos estando una ambulancia después vamos a dar otra perece con relación con relación cómo va se va dando los casos acá porque no solamente somos nosotros somos todas las organizaciones de primera respuesta entonces vamos a estar primero dios ya vamos a estar apoyando más a nuestro pueblo porque eso es lo que queríamos nosotros y déjame decirte jason que para muchos existe mucho mucho miedo todavía mucha desinformación va pero nosotros como institución de servicios no nos ponemos no nos podemos negar vamos a estar más en riesgo de poder contraer también una infección por el virus pero eso no nos detiene el servir humanitario de nosotros es más fuerte que cualquier otra enfermedad así que nuestra gente se va a capacitar vamos a ponerle más pilas en esto y va a depender también de lo que es la aportación de la gente de que tenemos fuera y que sabemos que la gente está pidiendo nuestro apoyo y así va a ser bueno así que ya no lo voy a entretener más verdad así que ya saben si ustedes quieren comunicarse ahí están los medios tanto página web redes sociales o el teléfono que va a aparecer en pantalla o en la descripción del vídeo así que repitiendo una vez más el teléfono del computador es el 21 33 21 33 0 0 0 0 es el computador de los comandos de salvamento donde usted puede tirar todo el tipo de ayuda la ayuda que usted necesita dar estamos con gusto para poderla recibir también hay que recordar que hay varios voluntarios que están casi permanente en estos días para si usted quiere llevarle algún refrigerio también alguna comidita o algo va a ser bien recibida también para fíjate que ahora que veníamos ya para porque vamos ya para fallúa estaban ellos llegaron a visitar los compañeros del tabernáculo bíblico amigos de israel ellos nos llevaban plátanos nos llevaban como se llama para hacer unas sopitas nos llevaban es dulce para poder estar ahí comiendo nosotros pero algo es algo y algo nosotros lo necesitamos claro lo que ustedes desean darnos por muy pequeño que sea es una gran ayuda para nosotros bueno así están las cosas mi estimado entonces nos despedimos hasta acá verdad que les vaya bien siempre hay que guardar las medidas de precaución verdad no es necesario hoy saludarnos por cuestiones de mantener la distancia así que bueno saludos bendiciones y ahí nos seguimos viendo así que nos vemos entonces con estas imágenes nos despedimos amigos acá desde san salvador el salvador acá el youtuber salvadoreño gracias al amigo suscriptor verdad que hizo posible a través de una cuenta paypal que tenemos a disposición y bueno y aquí estamos materializando ya la entrega muchas gracias muchas bendiciones si tú también te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través del más 503-7116-8220 nos vemos hasta el próximo vídeo acá en el youtuber salvadoreño gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales sólo búscanos como youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este vídeo si te has perdido alguno de nuestros vídeos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura sólo debes darle clic al que más te guste y recuerda si el vídeo te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo vídeo reportaje